¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña Juan Jaime de la Fuente. Él es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad de Monterrey y cuenta con una maestría en Psicología Clínica y Especialidad en Clínica Psicoanalítica, ambas habladas por la Universidad de Monterrey. Él cuenta con experiencia clínica en el Centro de Rehabilitación de Adicciones DIMAC y en su consulta privada. Actualmente es profesor a nivel universitario y en este episodio hablaremos de los aportes de Masutkan, de temas como trauma acumulativo y conceptos que aportó al psicoanálisis. Buenas tardes, Jaime. Juan, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí contigo platicando sobre este tema tan particular y tan interesante que es el que me concierne a mí actualmente por el tema del seminario que estoy por empezar, pero también por el interés propio que le he ido cultivando al tema de Masutkan a lo largo del año. Perfecto. Y pues a todos los que nos empiezan a escuchar, estamos prácticamente empezando un año nuevo para los que lo están escuchando ahorita, aunque nosotros lo estamos grabando en el año previo. Y como bien dijo Juan, el objetivo de este episodio es hablar un poco de Masutkan, dado que yo llevo tiempo siguiendo a Juan en sus redes sociales y sube contenido que desde mi punto de vista como intenta abrir, al menos esta es mi opinión, el tema en cuanto a la psicología y el objetivo es en este próximo mes, o en el actual más bien, hacer un seminario para hablar de los aportes de Masutkan. Y estudiando yo un poquito el tema para no entrar así sin nada, encontré que el inicio de la vida de Masutkan tiene como, hay dato importante que su padre fue polígamo y su madre la refieren como una soñadora lejana, pero hay algo que lo marca desde mi punto de vista creo, que una hermana de él fallece cuando él tenía 18 años. Pero pues quisiera que me hablaras tú un poquito más de los principios y del inicio de Masutkan en la vida propiamente. Sí, creo que tiene una historia él bastante interesante, pero que vale la pena también revisar como desde este lente de tomar en cuenta que se trataba también de una cultura distinta, sobre todo en aquella época, en 1900 y tantos, no me acuerdo exactamente ahorita la fecha de nacimiento de Masutkan. Pero él venía de esta cultura en la cual la poligamia de cierta forma estaba permitida, digo, en la cultura en la cual él crecía, pues estaba permitido que los hombres pudieran tener varias esposas. Mencionan la información que comento, la saco principalmente de una de las biografías más completas de Masutkan y no me acuerdo ahorita del título, pero si lo recuerdo se los comparto. Y mencionan en esta biografía que el padre de Masutkan tuvo varias esposas. Progresivamente, pues él, por ley o por parte de esta cultura que tenían, pues él tenía que de cierta forma pedir permiso o cierta autorización a la esposa anterior antes de tener una esposa siguiente. Así que fue teniendo varios matrimonios hasta que llegó al cuarto matrimonio que, si mal no recuerdo, fue el último que tuvo con la mujer que sería la madre de Masutkan. Masutkan fue el segundo de tres hijos que tuvo con ella y una diferencia de edad también muy grande. Creo que en aquel entonces el padre de Masutkan tenía como 75, 76 años para cuando recién se casó con ella y pues le tocó a Masutkan conocerlo en esos ya últimos años de su vida. Y creció en un entorno también muy diferente de lo que conoceríamos nosotros aquí en Occidente. Digo, él creció en lo que hoy en día se conoce como Pakistán, en un entorno muy... que él mismo describía como muy feudal. En el sentido en el que la ley o la persona que se encargaba de impartir la ley en el lugar donde él vivía pues era su propio padre. Él vivía como en este... no es como un rancho, pero es lo que a lo mejor nosotros definiríamos como un rancho en el cual su papá tenía como muchas propiedades, tenía muchos trabajadores, muchos campesinos, etc. Y pues era como el jefe de todo eso. Así que pues también como el jefe pues era una persona muy autoritaria y una persona que lo que él decía se tenía que hacer, ¿no? Así que pues creció como en ese entorno muy... pues de mucha disciplina y de mucha rigidez. Y curiosamente, por azares también del... un poco del destino, le tocó al ser de los últimos hijos no estar tan metido en el tema de lo... de lo militar, porque pues el resto de los hijos del padre de Masutkan estaban... eran muy... tenían una participación muy activa en la vida militar. El propio padre de Masutkan había tenido también ahí un rol activo con el ejército británico y pues de ahí venía gran parte también del dinero que tenía, ¿no? Lo habían recompensado por ciertas acciones que había hecho con ellos. Y a Masutkan al ser de los últimos hijos y al ganarse de cierta forma el favor de su papá, pues le toca ubicar el lugar, por así decirlo, de él intelectual de la familia, ¿no? Junto con su hermano mayor, que vendría siendo pues de los últimos tres hijos del padre de Masutkan, ¿no? Así que pues se le brinda esa oportunidad de estudiar, de tener tutores, de tener como acceso acceso a esta educación superior, que al parecer no era como tan fácilmente accesible para todos. Y es así como eventualmente él empieza a tener conocimiento de la literatura, particularmente de la literatura inglesa. Y ahí es cuando el mismo tutor de Masutkan le sugiere buscar una carrera en Londres, buscar una carrera en... creo que sería como un equivalente a una carrera en letras, pero en literatura inglesa. Y le sugiere también buscar un psicoanálisis, pero buscar un psicoanálisis en el sentido de él buscar su propia terapia o su propio tratamiento, porque pues notaba que Masutkan en su infancia y adolescencia pues había presenciado ahí ciertas cuestiones, pues un poco violentas, un poco que lo habrán marcado sin duda en el transcurso de su vida, y consideraba que él necesitaba este tipo de apoyo de un psicoanálisis. Para no hacer el cuento muy largo, pues él llega eventualmente a Londres buscando un psicoanálisis, nos entrevista con alguien pensando que va a tener así acceso a una terapia o un psicoanálisis convencional, pero resulta que el contacto de la persona que le pasan era una persona que se encargaba de entrevistar a los candidatos del Instituto de Psicoanálisis de... no era tal cual de Londres, era el Instituto Británico de Psicoanálisis, algo así. Y lo entrevista pensando que Masutkan quería aplicar para convertirse en analista, y lo terminan asignando al final con una persona que sería su primer o su primera analista didáctica, que por contextualizar un poco, pues cuando hablamos de análisis didáctico es este psicoanálisis que tiene su vertiente de tratamiento, o sea, tiene también pues esta vertiente de ser como una terapia, pero también es un psicoanálisis que está orientado a formar a la persona que está llevando a cabo este proceso para convertirse eventualmente en analista, ¿no? Y así es como pues Masutkan llega a Londres, empieza este proceso de entrenamiento, y pues eventualmente nunca termina tal cual una carrera en letras, sino que más bien pues empieza a dedicar al psicoanálisis ya de lleno. Que yo tratando de documentarme, no encontré que tuviera en sí el título de psicoanalista, no fue como, digo, también en esos tiempos muchas de las veces la formación era como por lo que hoy conocemos como un padrino o un tutor, el que te va coachando, y dentro de la historia yo lo que encontré es que en algún momento se cruzó con Ana Freud, que es la hija del doctor Freud, que también si uno, digo, tratando de buscar, porque no sabía que tenía una hija, en la historia familiar tiene así unos rasgos oscuros, y esta psicóloga se dedicó más que nada al tema pediátrico, y el otro nombre que me sale buscando el tema de Masut fue el de Winnicott, que incluso pues su formación es como de pediatría, más bien es pediatra, pero orientado a la psicología, que en ese entonces me hacía pues muy interesante cómo él se puede dedicar a la pediatría, pero también al psicoanálisis o a la psicología, y justo en los primeros trabajos que encontré de Masut, era que hablaba de la psicología de los sueños y la evolución de la situación psicoanalítica, donde menciona el paciente, el psicoanalista y el encuadre, y me gustaría que me dijeras justo cuál es el tema que más representa a Masut, a Masut Khan, y por qué te interesaste en él. Sí, de entrada creo que, haciendo como un pequeño paréntesis y retomando algo de lo que mencionas, existen esas dos referencias principales cuando uno habla de Masut Khan, Ana Freud por un lado, que fue pues de cierta forma una de las personas que no diría que más lo apoyó, pero que de cierta forma pues estuvo ahí como un soporte o como para defender un poco el lugar de Masut Khan en la institución británica de psicoanálisis, porque en aquel momento existía como esta división muy grande, que hoy en día todavía se hace al menos en un sentido histórico, que es pues existían en Londres los Kleinianos, que eran los que seguían esta vertiente del psicoanálisis de Melanie Klein, estaban los anafroidianos, por llamarlos de cierta forma, que eran los que seguían más como la vertiente teórica de Ana Freud, como tratando de seguir un poco más directamente las enseñanzas de Freud, y estaba este grupo que eventualmente se consolidó como el middle group o el grupo intermedio, y ahí es donde se ubicaba tal cual Winnicott y algunos otros analistas, que eran pues por así decirlo los que estaban un poco en medio en ese debate entre pues no querer pertenecer ni a un grupo ni a otro, y pues a Masut Khan le tocó de cierta forma formarse también principalmente en ese grupo, no era muy partidario de los Kleinianos, y pues tuvo esta cercanía con Winnicott también porque pues el tuvo, Masut Khan tuvo varios analistas antes de asentarse tal cual con uno, y el tercero de ellos y con el que diríamos que tuvo la relación más, más, tanto más cercana como más duradera como más intensa, pues fue con Winnicott, ¿no? Winnicott fue alguien que pues fue su analista durante muchos años, no recuerdo la cifra exacta, pero pues fue su analista prácticamente desde que lo asignan ahí en la institución hasta prácticamente la muerte de Winnicott, que fue pues un evento muy, diría que inclusive traumático para Masut Khan, entre otras pérdidas que tuvo, pero creo que el hablar de la relación entre Winnicott y Masut Khan nos permite empezar a plantear un poco de cuáles son los conceptos o las ideas principales que empieza a plantear Masut Khan, ¿no? Porque pues él es alguien que se forma, por así decirlo, desde la teoría de Freud, pero también muy cercanamente con Winnicott, desde la teoría que él empieza a plantear y a escribir, de hecho pues es Masut Khan el que lo acompaña o lo ayuda de cierta forma como su editor, que es algo también muy curioso en la historia del psicoanálisis, el cómo nos topamos muchas veces con, cómo a veces se, pues no se rompen, pero se juega un poco con las relaciones o con los límites, ¿no? El ver cómo, por ejemplo, pues Masut Khan era su paciente, pero también era alguien que le ayudaba a editar sus textos, y era alguien que trabajaba muy cercanamente con él para redactar gran parte de su obra, de hecho se comenta que uno de los últimos libros, si no es que el último libro que se publica de Winnicott, que se llama Juego y Realidad o Realidad y Juego, algo así, ellos mismos entre Masut Khan y Winnicott habían pensado la idea de publicarlo como coautores, que fuera un libro de ambos, pero es un libro que se publica de manera póstuma, se publica ya después de que fallece Winnicott, y no sé si por respeto a él, si por como un tributo, no sé si también cuestiones ahí que se presentaban de los derechos de autor, eventualmente se publica el libro, pero únicamente tiene el nombre de Winnicott, ¿no? Y eso pues genera que hoy en día se desconozcan en gran parte esta influencia o este papel que llegó a tener Masut Khan en la obra de Winnicott. Y es un poco para, ahora sí retomar un poco el hilo, es un poco la manera en la cual yo me empiezo a acercar a la obra de Masut Khan a través de la obra de Winnicott y a través de ciertos comentarios que se hacían sobre Masut Khan en relación a la obra de Winnicott. Si mal no recuerdo es en un texto, en una conferencia de un psicoanalista que se llama André Green, que en su momento fue un amigo muy cercano de Masut Khan y después pues tuvieron ahí una ruptura también importante. Hablaba de Masut Khan como este personaje, pues como polémico, como yo lo pienso inclusive como en esta idea de Harry Potter, como esta imagen de Voldemort, como este que no debería ser nombrado en la historia del psicoanálisis por los demás que lo conocieron y que pues eventualmente eso generó que pues al no hablar de él o al tratar de como enterrar de cierta forma su contribución, pues se terminó por desconocer hoy en día gran parte de su obra. Pero pues eso despertó un poco mi curiosidad. También hay una sugerencia de un colega que pues me insistía en que checara la obra de Masut Khan, así que pues eventualmente me acerqué ahí a pedirme uno de sus libros y se convirtió en un segundo libro y después en una biografía y pues digamos que así fue como a lo largo de este año me fui acercando a su obra y me llevé pues gran parte de la sorpresa en el hecho de que muchos de sus conceptos o de la manera en la cual trabajaba en la clínica pues me parecía a mí muy brillante, muy útil y también pues muy vigente aún para hoy en día. A veces uno lee ciertos autores o ciertas cuestiones ahí no solo de psicoanálisis sino en general de la psicología donde pues hay ciertas concepciones o ciertas ideas que quizás ya no aplican tanto para las cuestiones más contemporáneas pero Masut Khan me parece que por ese lado es un autor pues que está bastante cercano a la época, que a pesar de haber escrito hace ya varias décadas sigue siendo pues bastante vigente en muchos de los conceptos que plantea. Sí, la verdad se me hace un tanto atemporal dentro de los artículos que digo yo busqué un poco más de biografías para saber como cuáles eran los temas que más lo representaban y hay uno, yo solamente abordaré los que a mí me llamaron la atención en particular por este tema de atemporal porque hay un artículo que titula, si no me equivoco, que el que viola la intimidad de otro lo corrompe pero con orientación del ejemplo a las madres que adoran propiamente con esa palabra a sus hijos y suministran intensos cuidados corporales de manera impersonal, al menos eso es lo que mencionan y lo mencionan como tratándolas como una cosa creada por ellas y no como una persona que crece por derecho propio y lo cito textualmente venía, que creo que es un tema delicado porque yo al menos no lo había leído así hasta ahora por eso decía el tema de la temporalidad y de eso habla justo la fractura que deja cuando mamá los cuida de esa manera ¿qué me podrías hablar respecto a este tema? que a mí se me hizo como muy interesante porque eso sigue pasando hoy en día justo aquí puedo empezar ahora sí a introducir uno de los conceptos que no solo me parece clave de la obra de Masutkan sino que también es algo que vamos a hablar justamente en el seminario que es esta idea que plantea Masutkan del trauma acumulativo cuando él plantea este concepto de trauma acumulativo que es uno de sus conceptos creo yo más populares al menos creo que hasta inclusive en licenciatura por ahí llegué a escuchar que lo comentaron en alguna clase ni siquiera tal cual de psicoanálisis como que aparece de repente ahí como una idea más compartida coloquialmente y Masutkan empieza a sugerir esta idea de trauma acumulativo partiendo de otras concepciones que va leyendo o aprendiendo sobre el trauma empezando por ejemplo por Freud que él plantea pues esta idea que muchos quizás ya conocemos porque pues es también compartida mucho en el sentido común de que pues el trauma es este evento o este suceso que de cierta manera sobrepasa las capacidades de elaboración psíquica o de elaboración simbólica de la persona Freud parte de esta idea de que un suceso o un evento traumático es esta experiencia por la que pasa una persona y que rebasa las capacidades que tiene para elaborarla y eso le agrega como esta vertiente también subjetiva de que pues puede haber ciertos eventos que todos podríamos considerar como traumáticos como algún accidente, alguna catástrofe natural por ejemplo pero que va a variar dependiendo de cada persona el que ciertas situaciones sean o no traumáticas por ejemplo el otro día leía un ejemplo que se me decía a mí muy interesante porque no lo había pensado de esa forma y era esta idea de que como por ejemplo para los niños niños más pequeños puede ser traumático por ejemplo el vivir una intervención quirúrgica o una cirugía a una edad muy temprana porque pues representa una experiencia invasiva de su cuerpo y quizás todavía no están como tal cual preparados para experimentar o lidiar con ese tipo de circunstancias y que a veces pues en las circunstancias externas pues no permiten que pueda por así decirlo pues evitar esa operación a lo mejor es una operación que es muy necesaria o que le salva la vida pero que eso no implica que para el niño de 4 o 5 años sea pues una experiencia potencialmente traumática y en el texto que leía pues mencionaba como eso de repente puede evolucionar por ejemplo en terrores nocturnos o en pesadillas o en cuestiones ahí que tienen como esa representación psíquica de lo terrible que puede ser para ellos esta experiencia entonces parte un poco de Freud de esta idea de lo traumático como el evento o el suceso único que sería como identificable y que lo que enferma o lo que genera la psicopatología pues es ese evento en particular y a partir de ahí pues se empiezan a a partir de Freud se empiezan a plantear otras concepciones de trauma un poco más amplias porque pues empiezan también a dar cuenta los analistas que no en todos los casos se puede ubicar un único evento o un único suceso traumático sino que hay toda una serie o toda una variedad de experiencias que se van presentando en la clínica y es desde esta prehistoria que Masutkan empieza a sugerir el concepto de trauma acumulativo para decirlo de manera resumida o de manera sencilla lo que Masutkan define como trauma acumulativo es esta experiencia de la relación entre el niño y la madre o el niño y el cuidador principal en la cual se presentan ciertas fallas por parte del cuidador principal que se repiten de manera sistemática o de manera que representan un patrón en este sentido pues señala que no se trata únicamente de pequeños errores o de pequeñas fallas que son hasta cierto punto inevitables en la crianza por eso Winnicott hablaba justamente de esta cuestión de la madre como la madre suficientemente buena señalando que no es necesario que la madre sea perfecta o que sea buena todo el tiempo sino que basta con que sea suficientemente buena pero Masutkan señala esta cuestión de cuando hay como estas fallas sistemáticas o estas fallas que se repiten siempre en un mismo punto pues eso termina por representar una característica que afecta o que determina de cierta forma un aspecto del carácter o de la personalidad del niño y que puede eso afectar en la consolidación de la personalidad ya hablando más en camino a la adultez y que yo lo relaciono un poco con eso que mencionabas por ejemplo con el tema de los cuidados excesivos una de las cosas que me pareció también muy interesante leer en Masutkan pues es cómo es uno de estos autores que al menos yo no he encontrado muchos que hablan de este riesgo de la sobreprotección o de estos cuidados excesivos y de cómo eso puede de cierta forma suprimir o reprimir la personalidad del niño pensando en estas situaciones en las cuales el padre o la madre o los padres satisfacen todas las necesidades del niño antes de que él pueda como expresar sus propias necesidades o sus propios deseos pues eso puede también de cierta forma moldear el carácter hacia una cuestión quizás un poco más negativa creo que es por decirlo así rápidamente algo que se me ocurría sobre el concepto de trauma acumulativo justo otro de los apuntes que menciona ahí es que cuando cuando el niño crece y la mamá se da cuenta de lo que está pasando porque muchas de las veces se da cuenta de este cuidado excesivo menciono una palabra que yo no había leído casi nunca que es la palabra de retrotraerse bruscamente la mamá y el niño empieza a sentir pánico o al menos así lo mencionan pánico, abandono y menciona que en la adultez este tipo de situaciones tienen una repercusión en la intimidad y empieza a haber trastornos para compensar ese tipo de comportamiento que vivió que lo que intenta decir o las evidencias de Masud ¿qué es lo que trata de o más bien ¿cómo se traduciría en qué patología o cómo se podría representar en un adulto este tipo de comportamiento de la madre hacia el hijo y luego el hijo como adulto ¿qué conductas podría tener con la pareja? Sí, me parece un punto muy interesante justamente porque es algo que él también menciona en relación a la actitud de los niños y creo que es algo también muy propio y muy interesante entre las aportaciones del psicoanálisis que me parece que es de una de las teorías o de las primeras teorías que empieza a plantear esta idea de el niño teniendo como no diré tal cual independencia pero teniendo todas estas capacidades que anteriormente en la psicología no se estudiaban tal cual o no se consideraba que el niño pudiera tener como esta vida psíquica tan amplia o tan complicada y que el psicoanálisis como es costumbre viene a complejizar toda la situación o toda esta etapa de la vida psíquica lo que plantea Masut Khan en este respecto pues está en particular en relación a lo que habla del concepto de trauma acumulativo es que uno de los fenómenos que se puede presentar es esta cuestión de de estar como hiperalerta o de estar como extremadamente receptivo del niño a las actitudes o a las reacciones que pueda tener la mamá o el cuidador primario en el sentido de pues estar como alerta a lo que lo que pida lo que necesite lo que requiera de él para poder de cierta forma corresponder de manera de no sufrir un rechazo de manera de no recibir un castigo de no recibir enojo de no perder el amor del cuidador principal etc. lo que se empieza a presentar en estos casos es como lo había mencionado pues como se trata de una falla sistemática o como se trata de algo que progresivamente o de un error que se repite como un patrón por poner un ejemplo digamos que siempre que el niño deja sucio su cuarto o o que ensucia algo de su cuarto mientras está jugando o algo pues la la mamá se enoja mucho y ya no lo vuelva a buscar el resto del día ¿no? así que pues el niño que como podemos ver pues no se trata de algo que es tal cual traumático en el sentido de que pues por ejemplo no hay no hay no hay violencia no hay una cuestión ahí directamente que nosotros pudiéramos ubicar ah es que le está haciendo esto así que va a tener un trauma sino que se trata de algo que pues progresivamente va teniendo cierto efecto y lo que podríamos a lo mejor nosotros hipotetizar en este caso es que pues conforme se vaya repitiendo la situación eventualmente pues el niño como mencionabas ahorita en esta en esta retrotracción de la madre ¿no? como la madre se va alejando y él empieza pues un poco a resentir esta pérdida o este miedo de que pues vaya a perder el amor de su mamá o que lo vaya a abandonar o algo pues se va a empezar a adaptar a estos comportamientos ¿no? y puede que empiece a ser como este niño muy limpio este niño muy pulcro que siempre obedece que siempre hace como todo como se lo piden y que ahí es donde también señala justamente Mazurkan como otra pista o como otro rasgo interesante que es pues esta cuestión de los niños que a veces aparecen como extremadamente adaptados ¿no? como que son niños que son extremadamente bien portados o que son tan buenos en obedecer y en hacer todo que no se les puede dejar de cierta forma hacer las cosas por su cuenta o que tienen como esa mayor dificultad para ser independientes porque si regresamos al ejemplo pues va a ser un niño que pues a lo mejor ya la mamá ya no se va a enojar con él porque siempre deja todo limpio y siempre hace lo que le pide y pues ya tiene como esa relación pues bastante afianzada pero que cuando eventualmente tenga que salir al mundo o tenga que encontrar la forma de hacer las cosas por su cuenta o de digamos ya más retos de la vida adulta elegir una carrera conseguir un trabajo elegir una pareja etcétera pues van a ser circunstancias que ya van a ser pues más complicadas y a lo mejor más angustiantes porque pues no va a tener necesariamente esta esta guía o esta persona que le esté diciendo cómo hacer las cosas o o que le esté como dando como este este encuadre o este orden que a lo mejor en la infancia pues si tenía a través de de esta relación con este cuidado primario no creo que es una de las consecuencias que se pueden presentar en estos casos claro que justo a veces también pasa que no es propiamente el tema actual pero cuando la mujer o el hombre en ausencia de no sé que trabaja mucho tiempo la pareja transfiere ciertas emociones o ciertos comportamientos que espera que pasen de un niño que no tendría por qué funcionar como el hombre de la casa por así decir o la mujer de la casa y a veces se desquita o descarga cierto tipo de frustraciones y el niño no sabe cómo responder y luego eso también a la larga deja pues una factura y justo ahorita que hablabas de eso me acuerdo mucho porque yo tengo niñas y en una ocasión o un par de ocasiones a todos los que somos padres nos ha pasado o al menos yo tengo presente que las niñas estaban jugando en su cuarto y de repente pues Dani me dice oye papi ya te puedes ir de aquí y pues te vas de repente te duele un poco pero lo dices oye pues en realidad no tendrías por qué estar ahí y aunque generalmente nosotros estamos al pendiente también me ha tocado por ejemplo en un parque que yo las dejo que se alejen un poquito las dos a jugar y me dicen no sé cómo las puedes dejar solas pero yo las estoy viendo pero también creo que es parte de darles como este lugar que sientan siente independencia que incluso se frustren luego también creo que hay gente que tiene mucho conflicto con dejar que los niños se frustren un poco cuando no sé no pueden subir un juego o no pueden conseguir cierta cosa incluso a mí me llama mucho la atención particularmente que en algunos estratos sociales hay parejas que a veces van la pareja y tienen una señora o dos o tres que le ayudan con sus hijos y aunque los papás están acá como si nada siempre tienen un cuidador ahí no biológico que si se caen que si se levantan que se ocupa esto que se ocupa el otro y los niños prácticamente nunca pues necesitan nada por así decir o sea nunca se dificultan siempre tienen todo me preocupa mucho cuáles podrían ser las consecuencias que pues por lo que nos has contado son prácticamente evidentes pero como el papá puede creer o la mamá que por tener este cuidador todo va a estar bien pero a largo plazo cuál va a ser el conflicto que va que va a tener por este tema de la sobreprotección sí y que con con eso que mencionabas justamente pensaba en este concepto de de Winnicott que aparece pues de cierta forma aunque sea indirectamente en la obra de Mazut Khan que es esta lo que él menciona como la capacidad para para estar a solas ¿no? que me parece que pues es algo que hoy en día se nos ha vuelto quizás un un reto o algo a lo que nos hemos visto forzados quizás a enfrentar por el tema de la pandemia que pues es a estar de cierta forma a solas con nosotros mismos y de poder disfrutar y aprovechar de esos momentos de soledad sin que sean experiencias terribles o angustiantes y creo que un poco de ahí viene y lo ubica también Winnicott en este texto que se llama así como el concepto de la capacidad para estar a solas en donde menciona como pues la la base de la capacidad para estar a solas es que el niño pueda tener como estas experiencias de estar solo o de descubrir las cosas por sí solo pero en compañía de un adulto ¿no? que suena muy paradójico estar solo en compañía de alguien más pero me parece que lo menciona justamente como el ejemplo que tú dices ¿no? estar dar al niño o a la niña ese espacio para estar solo o estar sola pero pues manteniendo de cierta forma siempre pues como esta atención este cuidado este entorno seguro en el cual pues a lo mejor está en su habitación pero sabe que en la otra habitación está papá o está mamá está en el parque pero sabe que si se cae o si pasa algo si se pierde ahí van a estar sus papás o su mamá para atender al llamado y me parece que ese es un poco lo que se vuelve de cierta forma la base para en la adolescencia y en la adultez poder hacer uso de estos momentos de soledad o de poder tener como pues esta esta soledad creativa o esta soledad que se pueda disfrutar pero que por otro lado también en ese mismo texto y creo que esa es una parte que ya Mazutkan de cierta forma complementa o que él es el que explica un poco más en este sentido que cuando no hay suficientemente estas experiencias en la infancia lo podríamos ver por ejemplo en el caso donde pues el niño no tiene la oportunidad de estar solo porque siempre está acompañado o siempre está rodeado de gente o siempre está como con alguien que le está diciendo qué hacer y cómo hacerlo pues eventualmente mencionaba Winnicott que tú podría experimentar o vivir pues una vida que depende de del entorno o que depende de las demandas externas y esto Mazutkan lo retoma con el concepto que otro de los conceptos que a mí me parece también muy geniales del psicoanálisis en el sentido que aplican mucho a la clínica actual que es este concepto del falso self lo que plantea Mazutkan que es un concepto también de Winnicott en relación al falso self por brindar una explicación o una definición rápida y concisa pues es que por un lado tendríamos al verdadero self que representa lo que coloquialmente podríamos entender como nuestra esencia o nuestra personalidad más auténtica o nuestro potencial de quienes somos nosotros conforme se fue desarrollando mientras fuimos creciendo no digamos que lo que nosotros experimentamos como nuestro yo más auténtico ese es el verdadero pero por otro lado el falso self representa como yo lo veo metafóricamente pues como una máscara o como un caparazón en el sentido de que pues representa como esta máscara que nosotros nos ponemos muchas veces sin darnos cuenta para adaptarnos al entorno para adaptarnos a las circunstancias externas de manera que pues podamos comportarnos o podamos no sufrir ciertas consecuencias de vivir la vida como nosotros quisiéramos lo que representa al final de cuentas el falso self es este caparazón que protege al verdadero self que le impide y que por lo mismo le impide salir o impide que la persona pues viva de manera auténtica pero que lo protege pues adaptándolo a las demandas externas me parece que esto se presenta por poner un ejemplo ya más concreto pues en las personas que tienen que adaptarse o tienen que cambiar la personalidad dependiendo del grupo en el que están no la persona que pues si está con el grupo que sale a tomar todos los fines de semana pues él sale a tomar todos los fines de semana pero que de repente tiene este grupo que no sé que no toma así que pues cuando está con ese grupo nunca toma pero luego tiene este grupo que es muy religioso así que cuando está con ellos es muy religioso pero luego tiene este grupo que es ateo y digamos por poner un poco un ejemplo extremo en el cual pues a lo mejor es una persona que se adapta por así decirlo a todos estos grupos pero cuando se queda por sí mismo o por su cuenta se siente desorientado se siente desubicado en el sentido de que pues no tiene quizás hacia sí mismo una noción clara de cuál es su identidad o de quién es o de qué es lo que quiere hacer en la vida sino que pues más bien se va adaptando a las circunstancias creo que eso es lo que plantea Masutkan en este sentido de lo que es el falso self de la persona que encuentra la forma de adaptarse o de camuflajearse dependiendo del entorno sí claro justo como me viene en la mente la palabra a mimetizar que justo todos yo creo que todos tenemos ese amigo que en las reuniones siempre está así como un poquito más abstraído que de repente nada más se ríe o dice algún comentario y por otra parte tenemos al imprudente por así decir que no se reserva sus comentarios que dice pues lo que pienso honestamente y que muchos pueden tachar de grosero que ahí yo puedo levantar la mano a veces me dicen ay no que grosero pero luego ya si lo ves subjetivamente esto pues hay un punto verdad y al final de cuentas pues así como hay blanco hay negro y hay un chorro de grises este y creo que es válido y justo me gustaría ir como 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 ir cerrando el tema para preguntarte qué es lo que podemos esperar o que pueden esperar lo que nos están escuchando respecto al seminario hemos ido hablando un poco de la historia y de los aportes de Mazutkan pero me gustaría saber qué esperan los que se inscriban en este seminario cómo estará estructurado de qué nos hablarás cómo estará constituido si el seminario está programado para empezar la idea es que se abran dos grupos uno virtual y otro presencial el virtual iniciaría el 15 de enero el presencial el 23 de enero van a ser en día sábado en una frecuencia de cada dos semanas un sábado sí un sábado no un sábado sí así con una frecuencia cada grupo de cuatro cuatro sesiones el seminario se titula Introducción a la obra de Mazutkan y la idea pues es justamente eso hacer una introducción lo más sencilla o lo más amigable a la obra de Mazutkan y para eso pues vamos a empezar revisando ciertos conceptos de Freud ciertos conceptos de Winnicott varios artículos de Mazutkan también en particular en relación a este concepto que te he venido platicando del trauma acumulativo pero también vamos a hablar de otros conceptos como el falso self como la personalidad esquizoide como otros conceptos que también van apareciendo en la obra de Mazutkan y que pienso yo que pueden tener mucha utilidad para la clínica como herramientas conceptuales en el sentido de que conforme uno se va haciendo de ciertas herramientas conceptuales puede ir utilizándolas en su clínica y que la idea justamente es eso no quedarnos únicamente en la teoría sino también ir vinculando lo que vamos leyendo con varios ejemplos o varias viñetas clínicas para que pueda quedar mejor ilustrado cuál es el uso la importancia que puede tener hoy en día la obra de Mazutkan fíjate que justo se me escapó pero buscando el tema de Mazut en su historia yo nunca encontré que tuviera hijos que tuviera familia creo que si se casó si no me equivoco pero no tuvo descendencia pero lo que más me pudo fue que padeció cáncer pulmonar y los últimos o sea en los últimos 15 años lo luchó o hizo todo lo posible para seguir adelante pero los últimos dos años le hicieron o el último año le hicieron la ringectomía perdió la voz y como quiera le siguió publicando porque algo que lo identifican mucho es que él siempre estuvo colaborando para los journals por así decir que conocemos hoy publicaba constantemente pero ya esos últimos años algunos mencionaban que incluso llegó a perder el juicio y que quizá incluso por eso han intentado como borrar sus aportes cosa que me platicabas que no se encuentra tan fácil la información de él a pesar de los aportes tan valiosos que ha hecho creo que terminó la vida de manera como muy trágica que eso como abona más a su papel lo que fue representando durante toda su vida no sé si hay algo más sé que el objetivo es en el seminario hablar mucho más de Masud pero como una breve introducción ¿hay algo más que se nos está escapando de Masud? Digo creo que en ese sentido podríamos detenernos quizás más para hablar de muchos otros conceptos que tiene aparte del concepto de trauma acumulativo y de falso self pues es alguien que aborda mucho esta cuestión de las personalidades esquizoide o del carácter esquizoide justamente porque era la clínica que se iba presentando en esa época y que me parece que es una clínica que sigue siendo de cierta forma vigente cada autor o cada clínico pues va agregando de cierta forma la teoría o las herramientas conceptuales que va desarrollando con respecto a su clínica por ejemplo se menciona mucho que Freud aporta mucho en relación a la neurosis obsesiva que Lacan aportó ciertas cuestiones muy importantes a la teoría de la psicosis y por este lado me parece que los autores ingleses aportan mucho a lo que se conoce hoy en día como la la teoría de los trastornos límite de la personalidad que pues desde la teoría de Masutkan se conoce más bien como la personalidad esquizoide y que pues es esta personalidad que se estructura o que se se organiza alrededor de este falso serf son estas personas o estas patologías en las cuales el mayor conflicto tiene que ver con la propia identidad y con la propia identidad en un sentido ya más profundo de no saber quién es uno mismo no saber qué se desea en la vida no saber cuáles son las metas en fin una cuestión más fundamental que a lo mejor sería muy distinto en la neurosis por poner un ejemplo en la neurosis los conflictos que se ven en la clínica tienen que ver más con esta cuestión de la duda o de la ambivalencia de decir no sé si quiero este trabajo o si me conviene más este otro no sé si quiero estudiar esta carrera que me va a dar más dinero o si quiero esta carrera que es la que me apasiona no sé si quiero estar con esta pareja que es la que me conviene económicamente o con esta pareja que es la que a mí me gusta más esos son como los conflictos que se planteaban más clásicamente desde Freud en la neurosis pero en las personalidades o en la clínica de las personalidades esquizoides pues tiene que ver más con con esta propia identidad en el sentido de pues no tener una definición de quién es uno mismo no tener ni siquiera como esa ese ese fundamento o esa base para poder decir yo quiero esto o esto otro sino que pues hay más bien en esta difusión de la identidad que pues como como lo hemos venido platicando pues se caracteriza más bien como por este falso self que va funcionando como pues esta máscara a través de la cual la persona puede vivir una vida aparentemente normal o aparentemente estable pero que si pues le vas rascando o le vas ahí escarbando pues te das cuenta que en el fondo pues hay más bien esta cuestión de un vacío existencial pues muy muy profundo y que va bien acompañado de sentimientos también muy muy complejos y de experiencias infantiles como las que hemos venido platicando y de algunas otras también que pues van van contribuyendo a que pues esta personalidad por así decirlo pues más frágil o más voluble pues vaya siendo la que se se termina por consolidar en una persona que justo luego por eso hoy en día o al menos en los últimos años se ha venido vendiendo mucho estudiar el coach que ves por todos lados estos coach de vida que te dicen cómo conseguir lo que tú quieres y en pocos días o con un curso o pocas semanas cuando en realidad al menos por experiencia propia para encontrar muchas de las respuestas necesitas tener meses o años de terapia individual de pareja como la manera en la que quieras con psicólogo psiquiatra y demás que creo yo alguna vez conocí un un psicólogo que luego hizo psicología laboral si no me equivoco es el nombre y después hizo como coach ontológico entonces bueno dices pues esta persona te va a ir orientando y va complementando y lo respeto pero luego hay otros que dices oye pues esta persona no tiene nada que ver con con las ciencias de la salud y las ciencias de la mente y se oferta como como don coach y y tiende por confundir creo que aún más porque si por si ya venía confundido por este tema de la personalidad luego les ofrecen estas soluciones y acaban renunciando a trabajos o iniciando empresas o lo que tú quieras y y sale peor y creo que luego muchos de estos terminan o viviendo en la calle o con el tema de suicidio rompimientos este emocionales de pareja y demás porque se disocian tanto que ya no encuentran como el camino sí creo que justamente son cuestiones ahí muy muy peligrosas en el sentido de pues que me parece que justamente con el tema de la pandemia creo que se ha venido a intensificar aún más pues el el tema de de esta vulnerabilidad que tenemos todos nosotros a ciertas cuestiones psicológicas no si ya de por sí teníamos a lo mejor una vida que tenía ciertas cuestiones angustiantes o estresantes antes de la pandemia me parece que más que eliminarlas se terminaron por potenciar y hoy en día pues vemos hasta un poco más de demanda en el tema de la terapia o más personas buscando ayuda porque pues justamente se empiezan a tener esta confrontación con ellos mismos y pues a darse cuenta que de cierta forma estaban más más perdidos de lo que creían o de lo que pensaban que que estaban y que creo que justamente lo que viene un poco a a tratar de resolver esta cuestión de los coaches es que hay muchas personas que se sienten perdidas que no saben lo que quieren que no saben hacia dónde van que que no encuentran como este sentido trascendental hacia qué es lo que quieren hacer de sus vidas y pues la figura del de de algunos coaches viene justamente a a cubrir esa falta a a representar esta persona que te va a decir qué hacer que te va a decir cómo hacerlo por ejemplo que te va a decir cómo ser feliz cómo alcanzar la plenitud cómo alcanzar ciertas cosas y que pues son palabras o son conceptos que nosotros podemos escuchar y decir ah qué padre yo quiero ser feliz yo quiero yo quiero sentirme pleno yo me siento vacío y quiero encontrar esto que me falta ¿no? pero que al final pues como tú dices me parece a mí que es un camino individual ¿no? es algo que cada quien va encontrando desde su propio proceso y que no creo que exista como la guía o la forma en la cual alguien pueda venir a decirnos a todos mira así le vas a hacer para ser feliz o para ser exitoso o para ser pleno o para ser un buen papá o para ser un buen hijo ¿no? me parece que que hoy en día es una de las problemáticas más actuales en el sentido de que pues hay muchas personas que se sienten perdidas o que necesitan como esta guía y hay muchas personas que están ofreciendo como estos remedios milagrosos de mira yo te enseño como como ser esto que quieres ser ¿no? cuando en realidad pues nosotros sabemos que es algo que se encuentra más desde el camino particular de cada uno ¿no? que es algo que cada uno va construyendo desde su propia experiencia y que si bien podemos acompañar a las personas en eso no podemos decirles esto lo vas a hacer así y así y así y así vas a ser feliz ¿no? me parece que es jugar ahí con con cuestiones muy muy complejas sí que además el tema de la felicidad es algo bien relativo o sea porque pues muchos dicen que es un camino otros dicen que es un estado yo creo que son destellos en la vida de un claro oscuro de emociones que si son destellos pues hay que aprovecharlos cuando cuando se presenten pero pues si te los ofrecen como si no siempre hay que estar felices y el éxito y la plenitud y los bienes materiales y demás pero pero bueno ese es un tema que siempre sale con psicólogos y psiquiatras y no quisiera alargar el episodio justo me gustaría preguntarte si si de respecto a los temas de Masud hay algún otro representativo que nos falte antes de pasar a despedirnos de la audiencia yo creo que por ese lado más que un concepto pues quería cerrar un poco mencionando ese punto que comentabas hace rato sobre cómo si bien al inicio de su obra al inicio fue alguien que trabajó muy cercanamente con Winnicott y que trabajó primero mucho con los propios conceptos de Winnicott y ya después fue desarrollando su propia teoría diría yo que de esos tres primeros libros que tiene pues son los libros más pues más rescatables que escribió en el sentido de que pues son aún hoy en día representan para mí una guía muy útil para las personas que o que apenas estén empezando su formación en psicoanálisis o que ya tengan varios años de formarse en psicoanálisis o de ser analistas me parece que pueden encontrar ahí cosas muy muy interesantes que quizás no podrían encontrar a lo mejor en otros autores y que lamentablemente conforme fue avanzando la vida de Masut Khan digo lo mencionaba un poco al inicio como con este pasado medio complicado y que eventualmente en la adultez se acompañó también de varias experiencias pues potencialmente traumáticas representaron ahí pues un un quiebre o un o lo que fue o lo que empezó a ser pues la caída de Masut Khan en el sentido de que pues de cierto punto en adelante los mismos pacientes y las mismas personas que trabajaban con él pues se daban cuenta que él ya no estaba bien fue una persona que terminó cayendo en en el consumo de alcohol muchos consideran inclusive que pues ya tenía más una cuestión de alcoholismo más que un consumo moderado ya llegó un punto en el que sufría ya los estragos del alcoholismo por eso padecía de muchas enfermedades orgánicas y por eso también pues fue perdiendo ciertas capacidades cognitivas que en un momento tenía pues mucho más desarrolladas en el sentido de que pues siempre se lo consideró como un clínico muy brillante o como con un juicio muy brillante pero que con el paso del tiempo pues eso se fue deteriorando y que lamentablemente al final pues terminó pues de cierta forma mal tanto de salud en el sentido orgánico como en el sentido de salud mental y que eso pues llevó a que gran parte de su obra fuera desestimada o que fuera pues ya no tan difundida como pudo haber sido si a lo mejor se hubiera seguido un camino distinto pero que creo que no por eso hay que ignorar por completo o enterrar la obra de Masutkan sino que más bien pues rescatar aquello que para nosotros que para nosotros pueda ser útil y que nos pueda servir en la clínica para utilizarlo de manera que pueda ser algo algo positivo o algo bueno que nos permita enfrentar los retos de la clínica de hoy en día Sí, claro como bien dijiste previamente son como herramientas de conocimiento que te dan como profesional de la salud como para entender más el panorama ahondar un poquito más a reforzar el tema de lo que has venido aprendiendo de los que se van formando por ejemplo como en tu caso con maestrías especialidades y demás que te dan como pues más herramientas para resolver este acertijo de la mente que pues cada mundo es un universo literalmente hablando con todo el trasfondo y más con esta orientación pediátrica que creo que les da mucho tantos aportes de Masut como los tutores de él por así decir algo más Juan antes de terminar el episodio que quieras mencionar antes de cerrar quería agradecerte nuevamente por la invitación y quería extenderte también la invitación tanto a ti como al público al seminario tú estás cordialmente invitado a participar y pues se me ocurría inclusive que podíamos ofrecerle ahí a las personas que lleguen ya sea a través de ti o a través de escuchar este episodio pues se me ocurría ofrecerles un 50% de descuento en el total de la inscripción al seminario ahorita la inscripción está en 800 así que pues si llegan a través de este episodio si llegan a través de ti se me ocurría que el costo fuera únicamente de 400 para que puedan asistir más personas a este seminario digo ya habiendo escuchado a lo mejor todo este trasfondo sobre Masut Khan y si se interesan y tienen por ahí esa motivación de asistir pues únicamente digan que vienen de entre colegas y pues se les va a tomar en cuenta el descuento y pues espero también si tienes la oportunidad de ahí de asistir pues eres bienvenido muchas gracias y gracias por la oferta y justo creo que digo más adelante les irás explicando dónde va a ser porque mencionas que va a ser físico y online entonces solo creo que al menos a mí me queda la duda dónde será presencial después nos platicarás tú y usaremos nuestra plataforma para pues para avisarles a todos porque creo que también el tema de la pandemia vino a romper esta dinámica yo tengo un club de lectura que es pues virtual porque empezó a raíz de la pandemia pero la dinámica en persona creo que también a veces puede ser o más bien siempre es muy buena aunque la virtual hay gente que que la ha sabido aprovechar este entonces pues agradezco la invitación invitamos a todos los que nos están escuchando a que se sumen a este seminario que justo es el objetivo del episodio el que conozcan un poquito más de cómo se abordará el tema cuáles son los temas que verán y pues ir agregando herramientas a su práctica profesional a todos los colegas que han llegado hasta este punto les agradecería que nos siguieran en youtube instagram y facebook que leeran suscribir y comentar para poder crecer esta comunidad y llegar a más personas les deseamos un excelente feliz 22 2022 vamos empezando el año con un seminario excelente y pues nos vemos la próxima semana hemos llegado hasta aquí a seguir viviendo nuestra misión muchas gracias a ti que estás muy bien cuídate gracias 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 Gracias.